La bolsa de cereales de Buenos Aires señaló que la siembra de trigo está próxima a finalizar y se concentra principalmente en el sudeste y sudoeste bonaerense. En Entre Ríos, las lluvias complicaron la condición de los plantíos, mientras que en el centro norte de Córdoba los aportes hídricos mejoraron la situación, permitiéndoles continuar en buenas condiciones. El área cubierta alcanzó el 98,4% de la superficie proyectada en 4.600.000 hectáreas. En la última semana se incorporaron unas 84.500 hectáreas, con un avance interanual del 5,3%. En cuanto a la cebada cervecera, ya finalizó la siembra y se mantiene la proyección de área de 910.000 hectáreas para la campaña en curso. Si bien los plantíos no se vieron afectados a causa de las heladas, se registraron algunos daños en hojas y de moras en el crecimiento. Con respecto al girasol, ya se implantó un 8,5% del área proyectada en 1.860.000 hectáreas. En Chaco ya se implantó un 55% del área y se espera un fuerte incremento de la superficie en comparación con el año anterior. En Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe, el avance de siembra es casi nulo a causa de los daños que ocasionan los pájaros, reduciéndole la rentabilidad. De todos modos, los excelentes rendimientos logrados en el ciclo 2010-2011 incentivan al productor, aunque la caída de precios del mercado lo limitan a un mayor aumento del área girasolera y lo obligan a volcarse a cultivos alternativos como la soja. En cuanto al maíz, ya se cubrió el 97,2% del área apta, acumulando un volumen de 20 millones y medio de toneladas, aproximándose a las 21 proyectadas para esta campaña. El rinde medio nacional supera los 69 quintales por hectárea y se espera que se mantenga de este modo hasta que finalice la cosecha.